Hola mucho gusto mi nombre es Cristian Muñoz y en este pequeño video les mostrare algunas de las funciones que tiene Krita. Ya dentro del panel encontramos que al lado izquierdo estan las herramientas que usamos en Krita y al lado derecho estan las capas y los colores y los pinceles predefinidos. Es muy parecido a lo que es un illustrator y un photoshop cierto, entonces acá dentro de las herramientas que tiene Krita encontramos que tiene la herramienta de selección de formas, la herramienta de selección de formas, la herramienta de texto, esta la selección de formas, la de texto, esta la herramienta de edición de formas también, la herramienta de caligrafía, la herramienta de pincel a mano alzada, la herramienta de línea, la herramienta poligonal, la herramienta de línea poligonal y ya estos son las herramientas de curva Bessier, y esta es la herramienta de ruta a mano alzada, cierto, aquí lo vemos, esta es la herramienta de pincel, lo que conocemos en Photoshop y en Illustrator como el pincel, y esta es una opción que tiene muy chévere Krita, que se llama el pincel múltiple, que crea cuatro pinceles y podemos hacer geometrías muy chéveres dentro del programa, ya esta es la herramienta de selección, que todos conocemos, la herramienta de mover y la herramienta de recorte, cierto, también tenemos aquí las opciones de los colores, también está el selector de color, cuando queremos copiar un color, esta para hacer degradados, esta para pintar el fondo, para el parche inteligente, y por último, la edición de máscara de colaboración, también podemos hacer mediciones dentro del programa, con estas herramientas que tenemos acá, y ya estas son las herramientas de selecciones, cierto, el zoom lo podemos hacer con la redita del mouse, y ya dentro de, dentro de Krita, para crear nuevas capas, se le da acá en el más, y ya el te va a crear una capa extra, dentro de, de la composición, cierto, bueno eso serían los aspectos principales de Krita, ya saben, si necesitan ayuda con este programa, los invitamos a que vayan al Media Lab EA Fit, de la Maestría de Comunicación Transmedia, y allá podemos solucionar los problemas que tengan, muchas gracias.